Pérdidas del 1,1% para el IBEX 35 este viernes hasta 8.609 puntos. Con las caídas de hoy, el selectivo español cierra la semana con una pérdida acumulada del 1%. Todo ello en un escenario de alta volatilidad en las bolsas mundiales debido a dos factores. Por un lado, el tono más agresivo de la Reserva Federal, que se plantea endurecer su política monetaria para luchar contra la elevada inflación en Estados Unidos. Jerome Powell ya anticipó una subida de tipos en marzo y ahora los analistas esperan hasta cinco subidas del precio del dinero en Estados Unidos a lo largo de 2022, además de una reducción del balance del Banco Central a mediados de año. Por otro lado, en la escena geopolítica continúa la tensión entre Ucrania y Rusia. Mientras Francia y Alemania buscan rebajar la tensión con Moscú, Estados Unidos ya ha alertado de una posible invasión rusa en territorio ucraniano en el mes de febrero. Con este panorama, la volatilidad se ha adueñado de las bolsas mundiales, sobre todo del Nasdaq en Wall Street y cualquier cosa puede pasar en las próximas jornadas. En el caso del IBEX 35, debería superar niveles de 8.840 puntos para ver una recuperación más destacada en su serie de precios.